Bienvenidos amigos a un nuevo video. Mi nombre es Facundo y espero que estén muy muy bien. Bueno amigos, estamos de cumpleaños porque Crypto.com cumple 6 años. También podríamos decir que la Acrofam cumple 6 años, aunque sabemos que este hashtag fue inventado luego, por supuesto, de que Crypto.com naciera, por un amigo del canal, el señor Nefkas, que lo hemos entrevistado en este canal. Incluso te voy a dejar ese video al final para que no te lo pierdas. Nefkas corre uno de los top 10 validators, así que no te pierdas esa entrevista. Estamos de cumpleaños con Crypto.com y sin dudas es un cumpleaños duro para Crypto.com porque sabemos que estamos en un momento muy singular del mundo. Sabemos que la macro está muy muy complicada. Seguimos con una situación de guerra en Europa. Tenemos altísima inflación en varios países del primer mundo. Ni hablar los problemas que hay en países del tercer mundo. Así que señores, Crypto.com cumpleaños. Su sexto cumpleaños les diría en un año muy, pero muy difícil. Además, lamentablemente, tenemos esta narrativa circulando todo YouTube y todo Twitter, todo lo que sea redes sociales, que nos está diciendo que saquemos nuestros criptoassets de exchanges centralizados. Y esto, por supuesto, está dañando terriblemente a compañías como Crypto.com porque, por supuesto, estas compañías necesitan estos assets en sus arcas para poder brindar diferentes servicios y tener una ganancia. Crypto.com necesita ganar plata, como también necesitan ganar plata sus inversores. Así que podemos decir que es un año muy difícil para el mundo de las criptomonedas en general y un año particularmente difícil para los criptoexchanges. Les voy a repetir, por esta narrativa que nos están diciendo saca tus criptoassets de los exchanges centralizados. Yo sigo confiando en que Crypto.com es una empresa muy fuerte que ha hecho las cosas bien. Incluso si tenemos que hablar del FAT que hay circulando todo este tema, Crypto.com se viene manteniendo muy limpio de todo este problema. Pero sabemos que hay plataformas, por ejemplo, como Celsius y todo un efecto dominó con Free Arrows Capital. Lo acá ha pasado con Terra y su token Luna. Sabemos, señores, que está todo muy muy sensible y podemos sospechar que otros exchanges puede ser que no sobrevivan. En mi humilde opinión, y esto no es Financial Advice, yo creo que Crypto.com va a sobrevivir. Va a sobrevivir, por supuesto, todos los proyectos que ellos tienen. Y sin dudas va a sobrevivir su token en el CRO, que tiene una real utilidad en el mundo. Realmente podemos usar el CRO para un montón de cosas. Y por estas razones yo creo que es un token realmente válido, incluso en un bear market como el que estamos. Tengo que decirte que Crypto.com está haciendo muchos giveaways por su cumpleaños. Por supuesto, alguna gente va a decir que estos giveaways son un poco, digamos, chicos, ¿no? Pero yo creo que Crypto.com tiene que manejar muy bien su dinero de aquí en adelante. Así que lo que están ofreciendo sigue siendo de regalo. Tal vez no te parezca mucho, pero hay muchos, muchos giveaways. Los vamos a repasar todos en Twitter. Y por supuesto, también vamos a ver el video que prepararon para hoy de un minuto por este cumpleaños. Antes de seguir, y si te gusta lo que vamos a hablar, te pido por favor que dejes un like así de grande que ayuda a que más gente mire estos videos. Y si no te suscribiste aún, suscríbete. No te pierdas nada del mundo de las criptomonedas en este canal. Dale click a la campanita, te avisa cuando sale un nuevo video mío. Y por supuesto, cuando también tenemos un vivo en el canal. Muchísimas gracias por suscribirte. Bueno amigos, si estamos en el Twitter de Crypto.com, fundamental que lo sigas en Twitter si estás invertido en Crypto.com. Te diría que abras una cuenta en Twitter si no tienes una solamente para seguir a Crypto.com para que te enteres todo lo que sucede con esta compañía porque todos los días pasan cosas. Crypto.com no para de construir incluso en el peor de los bear markets. Y tenemos en pantalla y vamos a reproducir el video que prepararon para hoy, para su cumpleaños. Le damos pleno entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente increíble Todo lo que ha hecho Crypto.com en 6 años Todos los productos que tiene el ecosistema Es gigantesco Realmente es impresionante también ver Todas las campañas publicitarias Que pudieron armar Podemos encontrar Crypto.com hasta en la sopa señores Y ni hablar que ahora van a estar también En el mundial de Qatar Así que como ves Crypto.com ha invertido mucho En hacer conocida la marca En hacer por supuesto conocida su misión Cryptocurrency in every wallet Es decir lograr que todo el mundo adopte Las criptomonedas Adopte su uso y pierda el miedo Con respecto a este nuevo asset monetario También es muy importante notar cómo nombran a la Crofam La Crofam se ha convertido en algo fundamental para Crypto.com Los seguidores reales que tiene esta compañía Seguidores que estuvieron desde el comienzo Algunos por supuesto se sumaron después Pero es la gente que realmente cree en la misión de Crypto.com Y cree en ellos a largo plazo Es interesante ver cómo utilizan el hashtag Crofam Absolutamente todo el tiempo Así que sin dudas anda a ver la entrevista que hicimos con Nebcast Porque Nebcast fue el creador de este hashtag No te la pierdas, te lo vuelvo a repetir Te voy a dejar el link al final para que la veas Hablemos de los giveaways entonces Que va a estar haciendo Crypto.com El primero es con la UFC Así que seguís todas las instrucciones en Twitter Por supuesto para poder participar Más que nada va a ser seguir a la compañía Y taggear a algunos amigos Tenemos también otro giveaway interesante Con ganar entradas para ir a ver La FIFA World Cup En Qatar ya saben En el invierno europeo Va a ser dentro de unos meses Tan solo Así que también te podés ganar 6 tickets Seguís las instrucciones Básicamente seguís Como te dije antes la compañía Y taggear a algunos amigos También tenemos nuevas campañas Con respecto a referrals Están duplicando los referrals Y están dando premios en cerreo Así que si querés por supuesto Referir a tus amigos A Crypto.com Tenés ahora aún más beneficios Sabemos que en el canal Tenemos un referral por la tarjeta A Crypto.com Así que si lo querés utilizar Y darle una mano a este canal Llevarte además 25 dólares en cerreo Te dejo el link En la descripción Así que como ves Muchas campañas Con respecto a su cumpleaños Están regalando varias cositas Te voy a repetir A alguna gente quejándose Porque hay cierta gente A la que nada le viene bien Incluso cuando le regalan cosas Así que igualmente Te cuento Hay unas lindas campañas Están haciendo unos lindos giveaways Andás su Twitter Seguí todo No te cuesta nada Son 5 minutos realmente de trabajo Y te podés llevar Un lindo, lindo premio Bueno amigos Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Quiero aprovechar para saludar A toda la Acrofam Que sigue este canal De alguna manera Se creen en Crypto.com Mantienen su inversión Van a largo plazo Es también tu cumpleaños Sos parte de la Acrofam Así que quiero saludarlos A todos ustedes también Hoy Desearle a Crypto.com Muchísimos cumpleaños más Yo creo en esta compañía Si seguís mi canal Ya sabés cuál es mi inversión Con ellos Y que voy a largo plazo Así que Muchos más cumpleaños Para Crypto.com Saludos también A toda la gente De Crypto.com Que trabaja muy duro Incluso En el peor De los momentos Como el que estamos pasando Muchísimas gracias A todos ustedes Entonces de vuelta Cuídense mucho Y recuerden Siempre recuerden Si a ustedes les va bien A mí me va bien Chau Chau